Ya te arranqué de raíz, si te di la espalda es porque lo aprendí de ti Tú eras un maldito canalla, ahora que te fuiste espero muy mal te vaya No falla, la baby ya no falla, animal rochero tú no eres de mi talla No, 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 en ese bien yo no me monto, fue mejor decirte adiós Tengo a otro como devoto que a ti te perdone Dios Muy pura ma, tiene la carretera para avisar, es que está pasando algo descriminal He visto millones de mil universos, la cosa es que con todas me quiero quedar Los papas de esos puertos tan ricos, me tienen el cuello como un abanico De lao, de lao, de lao ¿Qué vamos a hacer? Papi, estate tranqui, que la bichota te recoge en el banchi Rosadito tengo el pelo y los panties, abadito también pero solo pa' ti Esperándote hace una chulería, se la probé que eres cual la sabía Está mejor Le exigente es natural, ahora es que se la vive, no importa cuando la mire Pasa mejor que ya decide, ya la flore no la recibe Sale puesta pa' y te quite con amor y ya la perdiste Hoy vino a pasar pa' oscura y quiere que lo deposite No quiere saber de Romeo, que se esconda si lo veo, le tiene bajo Mucho chame la pospa Ya es diciembre, chingón, gastar, gastar dinero Mamarte el aguinaldo, andar con alguien para no pasarla solo Pavo, pavo con su misión Cuando me veas a través del vaso y sepas que fuiste un total fracaso Y me acuerde de ti estando bien borracho Y te quieras pegar un balazo viendo mis fotos Con el corazón roto, conmigo te sacaste la loto Ahora estás de luto, yo soy tu santo y tú mi devoto Cuando me veas a través del vaso y sepas que fuiste un total fracaso Y me acuerde de ti No le pongas a la ecuadería, yo ya se la puse al tequila Te va a doler, derme otra vez Ahora estoy más buena y te cambié por él No me va a doler, darte otra vez Si te di la espalda es porque lo aprendí de ti Tú eres maldito canalla, ahora que te fuiste espero muy mal que vaya Cuando falla, la baby ya no falla Animal rocero, tú no eres de mi talla No, 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 en ese bien ya no me monto Fue mejor decirte adiós Tengo a otro como devoto que a ti te perdone Dios Ya te arranqué de raíz Si te di la espalda es porque lo aprendí de ti Tú eres maldito canalla, ahora que te fuiste espero muy mal que vaya Cuando falla, la baby ya no falla Animal rocero, tú no eres de mi talla No, 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 en ese bien ya no me monto Fue mejor decirte adiós Tengo a otro como devoto que a ti te perdone Dios Te lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí Que pensaron que de amor nos íbamos a morir Voy a sacarme sufrimiento del pecho Sana, sana culita de rana, bitch Que buena está mi reina Uh, te paso, uh, carajo, uh, camina con una... Música 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 Tu jebo donde andas, si, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andes, ya quiere que le dé Y después le levanta, blanquita parece holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande León periño le diga, gala, lentes en la cara Tú se lavada, triple lavada Y una bandida que me llama Quiere milagra y no está mal Porque me seduce como animal Mami te voy a dar Hasta que te duela la popola Como flow, me gusta tu flow Lo que más amo de mí es mi cinturita ¿Cómo su cinturita? Como estoy piernuda y nalgona me resalta más Parezco un reloj de arena ¿Un reloj de arena? Sí, parezco un reloj de arena Pau Hace vaso de lín Yo le echo dos hielo Mi cuello el de los míos frío Como su cerdo Los bajos le di un mil Pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na' Porque hago siempre lo que quiero Pau Hace vaso de lín Yo le echo dos hielo Mi cuello el de los míos frío Como su cerdo Los bajos le di un mil Pa' gastarlo en el putero Nadie me dice na' Porque hago siempre lo que quiero Y más no lo alcarecente Lo que yo quiero es una casa Para darle guata, uva, 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 guata Lo que tú eres que senda Porque ahora las bendiciones me llevan Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía No, 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 estás equivocando Yo puedo ser fina, pero también tengo barrio Te tenía los ojos puestos de hace rato Y ya no tienes patas de mi gato Estoy loca por comerte Vamos a vernos, ya te he estado haciendo Que no me has llamado No le pongas a la actuaría Yo ya se la puse al tequila Te va a doler Érame otra vez Ahora estoy más buena Y te también voy a volver No me voy a volver No me voy a volver Está muy quente aquí Yo estoy moriendo de calor Ya está, está pegando fogo ¿Es teso o no, es amor? Ay, 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 Yo estoy con el crew y no fumamos dos o tres Bailamos la CRG Let's go, a CRG Dejé, ella se dejó Y yo me la llevé Hacemos el doogie, hacemos el wigiridi Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di Let's go ¡Ay, qué! No tiene oro Ya se cansó Que le estén echando flores Dice que lo que se las dan de Romeo son peores Ahora dice que la vida se la goza Que si se va pa' la disco es mejor sola Que se esa peligrosa como pistola Y pa' regresar a la casa no tiene hora Bounce when she woke, bounce when she woke, bounce when she woke, clap when she woke, clap when she woke, clap when she woke, clap Yo ya no existimos, no, no quiero ser, es un gato Fue mi lindo pato feo, me compre una cuarenta y un rifle, full yo te tengo, hazlo en la cara El gallo toma el parido, Santa Claus con la esencia del glitch metido, bajo la vía en la condola, mira, me miro, el VIP se pegó, claro que sí, claro que entró, hola Hablando claro, tengo un problema, es que rápido me enchulo de la nena, si me hablan lindo yo me caso sin dilema, y me las como a desayuno en marcha y cena Como tiene hora, ya se cansó, que le estén echando flores, dice que lo que se las dan de Romeo son peores, ey Ahora dice que la vida se la goza, que si se va pa' la disco es mejor sola, que se esa peligrosa como pistola, y pa' regresar a la casa no tiene hora Uy, maquepa, maquepa, maquepelaca, ya la uy, maquepa, makes my body dance for you Ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando desde que era menor, por poco se ve bien pero de frente mejor Las morras de calidad con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa fresa, sabor fresa, quiere bellaquear También me gustaría ser astronauta si el hombre piso la luna porque yo no puedo pisar el sol Creo que voy a morir nunca Pero voy a ir de noche, Marco Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para esto, ¿qué nos viene sucediendo? Pero eres para mí ¿Te acuerdas cuando te reías? Y aguantando tus tonterías No veías lo que me dolía O quizás lo sabías, pero te valía Esta noche la dejó pasar Así que no me manden mi WhatsApp Se cayó la red pa' ti Me llama, ¿por qué? Después de ser de ti No los puedo creer y contar Si conmigo te vas No podías morir Porque no te vi No los puedo creer y contar Dices que tú no lo amas, deja de fingir Y me llamas, y la has visto Pero después siempre me han visto Está casada, los momentitos Y de suyito yo me he volto adicto Espera, espera Tú dices por ahí que no me quieres, quieres Pero dejaste tu perfume en la Mercedes Me escribiste por todas tus redes Si me ves con otra tú te mueres Mami, acuérdate de mi cara Porque yo voy a hacer el número uno El número uno Bebé Lo... Carly, vámonos a trincar De la orilla del mar No viene a la España Pero tú una barrial Si mi aso son Toda vida es natural Lo que te mido mal Me puse a recortar Fancy Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Carly Tú eres una celosa Yo no soy celosa Solamente cuido lo que es mío Y lo que es mío no se toca Solo es una amiga No sea tan chimosa Pero yo también era tu amiga Y terminé siendo otra cosa Todos publican mi nombre Muchos con malas noticias Ya no hayan como quemarme Mientras me muero de risa Siganme dando más fama Porque ella lo baila así Agachadita 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 Ella lo baila agachadita 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 Ella lo baila así Agachadita A ella le gusta Mucho chaval de esposa Azot Azotando panca Agachadita El exigente es natural Ahora es que se la vive No importa cuando la mides Pasa nehmeo Este ya se decide Ya la florea no la recibe Sale pues tapas Te quites con amor Y ya la perdiste Hoy vino para salud Hasta altura Y quiere que lo deposite No quiere saber de Romeo Que se esconda Si lo veo Le tiene más Peleaban los gallos Bailaban caballos Tronaban los olmas Estoy con el crew Y nos sumamos dos 3, bailamos el SRG, let's go, a SRG, ha, dejé, ella se dejó y yo me la llevé, hacemos el doogie, hacemos el wiggiridí, ella lo pidió y yo sin miedo se lo di, let's go, I go. A brindar por lo que se fue y borré de mi vida, ¿a poco tú creías que algún día volverías? Mejor quédate con ella, porque sin ti ya estoy mejor, estoy mejor sola, me di la media vuelta, más pichota, más gata y más suelta, pa' mis amigas estoy parta, y contigo no vuelvo ni muerta, ojalá que pagues por este daño. No esperes mensaje en mi en tu cumpleaños, más que nadie merece ser feliz, ya vas a ver cómo avanzarán poco a poco tus heridas. No estaba coqueteando, soy naturalmente adorable, si tienes un problema con eso, háblalo con Dios. Dice que tú me lo amas, deja de fingir, y me llaman, y la he visto, pero después siempre me dejan visto, está casada, los momentitos, y de suyito yo me he vuelto adicto, espera, espera, tú dices por ahí que no me quieres, quieres, pero dejaste tu perfume en la Mercedes, me escribiste por todas tus redes, si me ves con otra tú te mueres. Te voy a volver, como marisola, como unos porritos me puedo enrolar, y después de eso yo te voy a secuestrar, solo puedo un par de horas, y te devuelvo a tu señora. Lo que más amo de mí es mi cinturita. ¿Cómo su cinturita? Como estoy piernuda y nalgona me resalta más, parezco un reloj de arena. ¿Un reloj de arena? Sí, parezco un reloj de arena. Y por todo el boulevard, con mi compa flaco arremangando, uno barache en mi gorra de lado, por la zapata el oro trae el mando, tirando líneas. Para ser feliz no te necesito, y ojalá que se te escape mi nombre, que no encuentres la cura, va a sanar el mal de amores, que cuando estés borracho me llores, que te rompan el cora, sin piedad por mal hombre. Cálmate, nada más trato de ayudar, a mí no me importa por qué lloras, por cierto, ¿por qué lloras? El VIP, todos estaban hablando de ti, 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 mí, cálceme la mano a esa baby, que le pelean si sube foto en panty, lo que está rico no se tapa, pero si le está rico, otra que... Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido. Este es el chuntaro style, porque canto regamo finibailo de gaviala, ah, este es el chuntaro style, este es el ritmo original, porque canto regamo finibailo de gaviala. Oh, 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 eres de esos que solo prometen, oh, 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 me cansé de ser tu juguete. Me cansé de los manos. Eso bebé, date un tiempo. Me voy a cortar el cabello. De una regia. Y me voy a tatuar. ¡Oh, qué sexy! La cara. Bebé, no, espera, ¿de qué hagas? Me voy a arrapar una ceja. No, bebé, ya estás muy loca. ¿Recuerdas el piercing de la nariz? Sí. Pues ahora me lo voy a poner en la panocha. ¡No! Tú no sabes que no, puri, caray, ¿qué tal? Yo le pedí a Dios olvidarte, él me lo ha concedido. Tú le pediste superarme, pero él no te ha cumplido. Yo le pedí a Dios olvidarte, él me lo ha concedido. Dice, blessing, money, testimony. Go to follow, 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 let me go. Dice, good news, diet, 20. ¿Qué en puta este hijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro. San huevón yo que te di mi todo. Y tú me pusiste los del toro. Para ser feliz no te necesita. Y ojalá que se te escape mi nombre. Que no encuentres la cura, va a sanar el mal de amores. Que cuando estés borracho me llores. Que te rompan el cora, sin piedad por mal hombre. No llores, vato. Don't cry. I'm just coast, they dropped the top of road straight. Para ser feliz no te necesita. Y ojalá que se te escape mi nombre. Que no encuentres la cura, va a sanar el mal de amores. Que cuando estés borracho me llores. Que te rompan el cora, sin piedad por mal hombre. Yo me puse el chorla Jordan en los pies. ¿Cómo? Pa' moverlo como es. Ay. Chulo. 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 Tienes cara que en la cama te da duro. Chulo. 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 Yo sé, papi, que tú eres muy chulo. Luciana. Luciana. Luciana, te estoy llamando. No, de que no me quiero llamar así. ¿Cómo que no? ¿Ese es tu nombre, Luciana? No. No.